Y como bien dice Ingrid, aquí apoderada de mujeres y estamos con una de las mujeres más influyentes en el sector inmobiliario. Nuestra presidenta Carmen Anico, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, quien bueno ya está llegando a término en su gestión y quisimos hablar con ella y pues hablar de sus principales logros en esta gestión. Gracias Carmen por otra vez visitar este medio y dar a conocer a nuestros amigos. ¿Qué ha hecho Carmen en la Asociación de Empresas Inmobiliarias? ¿Cuál es el legado que nos dejas? Bueno, primero que todo, dando muchas gracias a Dios que nos permite estar aquí, decirte que hoy amanecí más humana, menos perfecta y más feliz. Gracias, porque realmente vengo a conversar contigo sobre, no mi gestión, sobre nuestra gestión, porque en el momento que hace tres años decidimos optar por ir a dirigir los destinos de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias para, realmente con el deseo de aportar a nuestro sector. No fui yo sola, fui con una directiva excelente que me ha acompañado, que me ha apoyado durante estos tres años de gestión muy intensos para la gloria de Dios y donde comenzamos con un plan, un plan específico y era hacer que la Asociación de Agentes Empresas Inmobiliarias y Empresas Inmobiliarias se posicionara ya de otra, se posicionara de otra manera entre nosotros mismos los agentes inmobiliarias. Y déjame decirte que lo lograron, la verdad que yo digo que pues desde que comenzaste esta gestión, llevaste a la AEI a un sitial y realmente se conoce mucho más ya entre todos los corredores, porque la AEI alguna vez era como algo que la gente no hay asociación y no sentía el interés, pero realmente ahora yo misma involucrada en todo lo que es este, estas actividades, he visto la, la, el deseo de todos los corredores de ser parte de una u otra forma con los cursos que muy atinadamente tú has venido realizando junto con la, con la asociación. Bueno, realmente sí, o sea, nosotros nos reímos porque trabajábamos y trabajábamos, pero todavía no entendíamos o no nos dábamos cuenta de a dónde íbamos llegando, hasta que este año pues ya llegó el proceso electoral y yo particularmente, que he sido anteriormente fui parte de otras directivas, pues en un momento dado me comentaron, oye, me hay seis planchas, gente que quiere llegar a dirigir los destinos de la AEI, cuando anteriormente era todo lo contrario, o sea, en el momento que iba llegando el momento electoral, la gente decía, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y teníamos que salir a buscar. Bueno, pues como te decía, nosotros comenzamos con metas, con planes establecidos entre ellos, darle mucha importancia a lo que era la afiliación, la afiliación de nosotros mismos, los colegas, porque el discurso era, ¿para qué voy a ser miembro de la Asociación de Agentes de Empresas Inmobiliarias? ¿Qué me aporta? Realmente debería ser lo contrario, ¿qué puedo aportar a la Asociación de Agentes de Empresas Inmobiliarias? Pero bueno, comenzamos con eso y nuestra, nuestro, como dicen, nuestros pilares, pues la afiliación y la educación, porque en este país, Belkis, real y efectivamente, podemos todos ser corredores inmobiliarios, es cierto, porque no tenemos una ley que nos regule, sin embargo, si usted va a ser corredor inmobiliario, prepárese para ser corredor inmobiliario. Y haga la diferencia. Porque el corredor inmobiliario no es una persona que sale a ganarse una comisión, lo he comentado muchas veces, el corredor inmobiliario es un asesor, o sea, yo que soy, discúlpame que voy a hablar de mí, pero soy una corredora inmobiliaria de larga data. Y realmente, tú ves, o sea, un negocio, un negocio inmobiliario conlleva, no es simplemente enseñar. Es mucha responsabilidad. Como dicen, voy a mostrar una propiedad para ganarme una comisión, no es eso, usted tiene que saber cuando es el corredor que tiene la captación, que si esa propiedad está correcta para estar a la venta o en el mercado, para estar en alquiler. Si usted es el corredor inmobiliario que tiene el cliente, también debe saber, o sea, si ese cliente real y efectivamente está preparado para comprar esa propiedad, usted tiene que asesorarlo e irlo llevando. Entonces, usted decía que desde la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, pues, tomamos también como uno de nuestros pilares la educación. Y ahí surgió lo que son los diplomados de gestión inmobiliaria, que ya a la sazón, pues, cerramos hace poquito con nuestro quinto diplomado en gestión inmobiliaria. Y se nos quedan, cada vez que abríamos uno, pues, se nos quedaban ya las personas listas para abrir el otro. También, déjame hablar, porque tú sabes que como aquí estamos siempre rápido con el tiempo en televisión, llegaste a hacer ya como un cierre crucial lo que fue la certificación de la... Ay, 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 eso fue maravilloso, eso fue maravilloso. Número uno, cerramos con el 5 y 10K ahí, profundo la Fundación Futuro Cierto. Y número dos, cerramos por primera vez en nuestro país, por primera vez para la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, la certificación CIPS, que es una certificación de la NAR, la NAR es la National Association of Realty. La asociación más grande del mundo. La asociación más grande de corredores del mundo. Y nos trajo esta certificación donde lo que nos tomamos, pues, conocimos sobre los mercados mundiales, porque bienes raíces no se hace igual en todos los sitios, o sea, depende de dónde tú vas a trabajar. Entonces, eso fue lo que logramos, nos certificamos 31 corredores inmobiliarios, y realmente esperamos en Dios que esto siga, que por lo menos sea una certificación cada año. Ok, bueno, pues mira, yo para resumir realmente el trabajo que has hecho desde la asociación, yo te felicito realmente, junto con la comisión, que realmente tienes un gran equipo, han hecho tremendo trabajo, la verdad que sí, y yo creo que, bueno, la antorcha la se pasa ahora, esperamos que, y esperamos que sí, que se va a hacer un gran trabajo, porque bueno, tú dejaste ya la enseñanza. Las bases están hechas, y realmente decirles que lo que me llevo en mi corazón es esto de trabajar estos tres años para mi sector inmobiliario, me llevó a conocer mi sector inmobiliario, que tal vez desde mi oficina, desde mi oficina, desde mi franquicia, pues tal vez no participaba de lleno, y sobre todo me llevo muchos amigos, muchos colegas, y trabajé para ustedes, eso es, trabajé para el sector inmobiliario, real y efectivamente para la gloria de Dios. Amén, yo pues muy satisfecha con el trabajo, y sé que muchas personas están satisfechas con el trabajo que muy bien realizaste, Carmen, la verdad que felicidades, gracias por tu sacrificio, gracias por tu tiempo, gracias por dar ese empujón a la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Yo creo que quedamos en buenas manos, hay una buena plancha ahora que se va a encargar sumando, con muchas personas de mucha calidad, porque realmente en nuestro sector hay muchas personas de mucha calidad. Entiendo que sí, la EI es de todos, esto es un trabajo de 29 años, de 29 directivas que han pasado por ahí, y la EI es de todos, o sea, que sigamos trabajando en pos de nuestro sector, y actuemos bajo un mismo código de ética. Bendiciones. Gracias amigos, ahora seguimos que hay más en la revista. Gracias.